Dominique Manganou, Introducción a los Métodos de Análisis del Discurso, Buenos Aires, Cachette, 1980 Las modalidades Penetramos en uno de los dominios menos estables, uno de los más confusos también, de la teoría de la enunciación. Lamentablemente, el análisis del discurso está obligado a recurrir a él constantemente. Aquí nuestras ambiciones serán todavía extremadamente modestas y apuntarán solo a presentar algunos elementos necesarios para un planteo del problema. Los términos modalidades, modal, modalizador, modalización, están cargados de interpretaciones. Son reclamados por distintas disciplinas y remiten a realidades lingüísticas variadas. Son términos tomados de la lógica y la gramática tradicional hace de ellos un uso tan abundante como poco riguroso. Categoría verbal del modo, actitud del hablante con respecto a su enunciado, matices del pensamiento, etc. Es en Charles Valley, precursor indirecto de la teoría de la enunciación, donde se encuentra un empleo sistemático de esta noción. La modalidad es definida por él como La forma lingüística de un juicio intelectual, de un juicio afectivo o de una voluntad que un sujeto pensante enuncia a propósito de una percepción o de una representación de su espíritu. En cada frase hay dos elementos que deben ser distinguidos, el dictum y la modalidad. El dictum corresponde al contenido representado intelectual, a la función de comunicación de la lengua, mientras que la modalidad remite a la operación psíquica que tiene por objeto al dictum. La relación entre modalidad y dictum no es constante, pero sigue una escala, de lo implícito a lo explícito. Así, el dictum puede ser realizado por un verbo modal con un sujeto modal explícito. Yo creo que está allí Yo, sujeto modal, creer, verbo modal O sin sujeto modal, es preciso que se vaya Con un adverbio modal, llegaré probablemente Con un modo gramatical, el imperativo, quiero que te vayas, vete, etc. Bali, da un ejemplo significativo de escala, que va desde lo explícito hasta lo sintético La modalidad incorporada al dictum Así, en los enunciados siguientes, el dictum es constante A. Quiero que usted salga B. Le ordeno salir C. Es preciso que usted salga D. Usted debe salir E. Salga F. Afuera G. Us H. Mímica F. Expulsión física Charles Valley piensa que la modalidad está siempre presente La mayoría de las veces incorporada Así, llueve corresponde en realidad a Yo compruebo que llueve Dentro de los límites de este trabajo No podemos ocuparnos de los medios que han propuesto Los gramáticos generativistas Para integrar a la teoría generativa Los elementos lingüísticos que corresponden a las modalidades Nos contentaremos con algunas aclaraciones terminológicas Según André Meuner Que se inspira en Mac-Halliday Se pueden distinguir en particular dos grandes clases Las modalidades de enunciación Y las modalidades de enunciado A las que se agregan las modalidades de mensaje Las modalidades de enunciación La modalidad de enunciación Corresponde a una relación interpersonal Social Y exige en consecuencia Una relación entre los protagonistas de la comunicación Una frase no puede recibir más que Una modalidad de enunciación Obligatoria Que puede ser declarativa Interrogativa Imperativa Exclamativa Y que especifica El tipo de comunicación Entre el hablante Y él Los oyentes Jean Dubois Y François Charlier No hablan de modalidad de enunciación Sino de constituyente frase Con una definición muy semejante Consideremos por ejemplo Las frases Estoy seguro de que Francia Es afortunada Estoy afligido de que Francia Sea afortunada La modalidad de enunciación Es la misma Declarativa Pero la modalidad de enunciado Es diferente Además El sujeto modal De los verbos modales Y el sujeto de enunciación Coinciden Por el contrario En una frase como León está seguro De que Francia Es afortunada El sujeto modal León Es diferente Al sujeto de enunciación El yo que declara La modalidad de enunciación Puede desembocar En una teoría De los actos De lenguaje Aprovechable Para el análisis Del discurso Oswald Uclot Hace notar Precisamente Que el acto De ordenar Implica Cierta relación Jerárquica Asimismo El derecho De interrogar No se adjudica A cualquiera Y remite A un tipo Particular De relación Social El mismo autor Señala Que el hecho De hacer Una pregunta Obliga al receptor A continuar El discurso A responder En otras palabras Por la vía De las modalidades De enunciación Se contribuiría A construir Esta teoría De las relaciones Interhumanas De las que la lengua Ofrece no solamente La vocación Y el medio Sino también El marco Institucional La regla Modalidades De enunciado Las modalidades De enunciado Son una categoría Lingüística Mucho menos Evidente Nos apoyan En la relación Hablante-oyente Sino que Caracterizan La manera En que el hablante Sitúa El enunciado En relación Con la verdad La falsedad La probabilidad La certidumbre La verosimilitud Etcétera Modalidad Lógica O en relación Con prejuicios Apreciativos Lo feliz Lo triste Lo útil Etcétera Modalidades Apreciativas Así En Es posible Es posible Constituye La modalidad Lógica Sintácticamente Distinta Aquí de la Proposición Básica Pablo Venir En cambio En Pablo Está seguramente Allí La modalidad Lógica Se manifiesta Sintácticamente Por un adverbio Seguramente Lo mismo Vale Para la Modalidad Apreciativa Se puede Distinguir Por ejemplo Entre Es una suerte Que Pablo Esté allí Y Afortunadamente Pablo Está allí En la medida En que una lengua No es de ningún Modo Un lenguaje Lógico La manera Como las modalidades De enunciado Se incorporan A la proposición Básica No deja De tener Efectos Sobre su Significación Como siempre Que se compara Lógica Y lenguaje Es sorprendente La diversidad De recursos De las lenguas Así Para la Modalidad De lo posible Nos encontramos Con estructuras De frases Muy variadas Que llegan A hacer dudar De la Homogeneidad Lingüística De esta Modalidad A Es posible Que partamos B No es imposible Que partamos C Puede que partamos D Quizá partamos E Puede ser Que partamos F Nuestra partida Es posible G Nuestra partida No es imposible H Podemos partir La equivalencia Semántica De estas frases Presenta dificultades A y B F y G Respectivamente Difieren Sutilmente Mientras que F y D Son netamente Distintas Según Ducrot Los tipos F y D Corresponden A actitudes Distintas En el Enunciador F Afirma Una posibilidad Mientras que En D El hablante Toma una Cierta actitud Que no es Ni afirmación Ni rechazo Ante el acontecimiento Considerado La posibilidad Es afirmada Por F Y representada Por D Ve aquí Una diferencia Análoga A la que opone Estoy triste Afirmado Y Hay Representado Tanto síntoma Como expresión Del dolor Tales diferencias Son importantes En una perspectiva Del análisis Del discurso Teniendo en cuenta La relación Que existe Entre Enunciador Y Enunciado Además La lengua No presenta Un sistema Evidente Y simple De modalidades Lógicas Seguramente Tiende más bien A la probabilidad Que a la certidumbre ¿Qué decir De ciertamente Sin duda Etcétera? No puede decirse Que ciertamente Y seguramente Sean el correlato Exacto De cierto Y seguro No hay más Que evocar La complejidad De los verbos Llamados modales Poder Deber Para comprender Cuántas dificultades Provoca La noción De modalidad De enunciado En cuanto A las modalidades Apreciativas Circunscribirlas O clasificarlas Constituye Una tarea Altamente problemática Es difícil Por ejemplo Identificar A Es una suerte Que el león Se vaya B León se va Por suerte Modalidades De mensaje Abordamos aquí Una cuestión Muy delicada Puesto que Se trata De hecho Del valor Modalizador De ciertas Transformaciones Sintácticas Estas tienen Un papel Muy importante Por cerdo Pero bastante Oscuro Por el momento Nos limitaremos A hacer Algunas referencias Carentes De todo Formalismo En este Punto Hay que Rechazar Dos actitudes Extremas Creer Que a cada Transformación Por ejemplo La pasivación O la Nominalización Corresponde Una incidencia Semántica Sobre la oración Que sea Constante Unívoca O Inversamente Pretender Que no se puede Asignar A priori Ninguna Significación Fuera de Contextos Discursivos Determinados En el primer Caso Se correría El riesgo De caer En una especie De clave De las Transformaciones Comparables A la Clave De los Sueños En el segundo Se estarían Negando Las restricciones Que impone La lengua Será Preferible Sostener Que hay Una Predisposición De tal Transformación O de tal Tipo Para tal Incidencia Semántica Pero que Esa Predisposición Puede Tanto Ejercerse Plenamente Como ser Neutralizada Desplazada O incluso Invertida En el Funcionamiento Efectivo O tipo De discurso Vamos a Considerar Aquí Y muy Superficialmente Solo dos Cuestiones Ubicación Del tema Importancia Del Agente El Lingüista Inglés McHalliday Siguiendo A muchos Otros Insiste En la Existencia De dos Componentes En la Oración El Tema Y El Rema El Tema Es En cierto Sentido El Sujeto Psicológico Es decir El Elemento Al cual Se Enganchan El Resto De La Oración El Elemento Esencial Destacado Generalmente Por su Posición Inicial En la Mayoría De los Casos El Tema Coincide Con el Sujeto Gramatical Y El Rema Con lo Que Se Dice De El Se Habla También De Tópico Y Comentario El León Tema Tópico Devora El Ratón Rema Comentario Diversas Transformaciones Permiten Poner En Posición De Tema A Tal O Cual Constituyente De Elaboración Desplazamiento De La Posición Inicial Brusque Mente L'Auto Disparó Repentinamente El Auto Desapareció Brusque Mente Tema L'Auto Disparó Rema A Parí Y La Eté Fé Poisoner A Parí Tema Y París Fue Hecho Prisionero Realce Por Medio De Cés Es Que Cé Pior Que León Y Me Es A Pedro A Quien Ama León Según Jean Y François Duas Esta Oración Que Se Distingue De La Oración Enfática Provine Delencaje De León Ame Que Cun León Ama Alguien Se Que Cun Es Pierre Ese Alguien Es Pedro Esta Transformación Puede Operar Sobre Diversos Constituyentes C'est Ayer Que Je Vue León Fue Ayer Que Vi A León C'est Moi Qui A Vue León Fui Yo Que Vi A León C'est León Que Je Vue Fue León A Quien Vi El Énfasis Que Se Acompaña De Una Pronomenalización Y De Una Dislocación La Transformación Puede Operar Sobre El Sujeto Pierre Y León Pedro Ama León Familiar El Objeto Directo Paul León León A Pablo León Lo Ama El Objeto Indirecto A Paul Je Le Lu Edith A Pablo Yo Se Lo He Dicho Variante Je Y Edith León León Je Me Moqué La Plata Me Río De Ella Un Grupo Preposicional París En París Allí Me Quedé Dos Días Etc La Lengua Familiar Emplea También Una Dislocación Hacia Atrás Je Je Le 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 La Ubicación Del Tema Es Evidentemente Indisociable Del Contexto Que Es El Único Que La Justifica O No Para Tal O Cual Elemento De La Oración La Transformación Pasiva Está Ligada Directamente Al Problema Del Tema En Efecto De Ella Resulta La Colocación Del Objeto Directo En Posición Inicial Y Consecuentemente Su Conversión En Tema Marie Embrace León León Es Embrace Por Marie Marie Tema Embrace León Rema León Tema Es Embrace Por Marie Rema La Pasivación La pasivación Plantea Sin embargo Problemas Específicos Relacionados Particularmente Con El Agente Del Proceso Obsérvese Que la Pasivación Ofrece Dos Posibilidades Hacer Hacer Desaparecer El Agente O Destacarlo Por Medio De Una Preposición La Supresión Del Agente Presenta Grandes Facilidades Pero Puede Deberse A Múltiples Causas El Agente Es Perfectamente Conocido O Desconocido No Se Lo Quiere Mencionar Etc Inversamente La Pasivación Puede Servir Para Destacar El Agente Sobre El Cual Se Cristaliza Lo Esencial De La Información Que Proporciona La Oración Estos Logros Han Sido Cumplidos Por El Pueblo Sobre Entendido Y No Por Tal Otro Agente La Pasiva Con Agente Es Pues Muy Diferente De La Pasiva Incompleta Según Jean Dubois Existen Igualmente Factores Sintácticos Que Favorecen La Pasivación Por Una Parte El Contexto Para Evitar Ciertas Ambigüedades Y Por Otra El Carácter Animado Del Sujeto De La Oración Transitiva En el Primer Caso Por Ejemplo En lugar De Decir La Producción Automotriz Crece en Francia Pero 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 Excesos De La Industria Pueden Debilitar Su Impulso Seguirá Pero Su Impulso Puede Ser Debilitado Para Acelerar Su Producción En el Segundo Caso Habría Una Tendencia A Restablecer El Orden Animado Inanimado Cuando En la Transitiva El Sujeto Es Un No Animado Y El Objeto Un Animado Y No Hay Un Determinante Que Remita A Un Elemento Precedente Del Enunciado El Danero Fue Destruido Por Un Transeúnte Pero Un Transeúnte Fue Atropellado Por Un Auto Consideremos Por Ejemplo Estas Tres Oraciones 1 Este País Se Gobierna Bien 2 Este País Es Bien Gobernado 3 León Gobierna Bien Este País El Tipo 1 Ha sido Abundantemente Estudiado Y Desde Hace Mucho Tiempo En Relación Con Los Problemas De Modalidad Y De Transividad El Tipo 2 Es Una Pasiva Incompleta Y 3 Una Transitiva Directa Con Agente En Posición Inicial En Los Tres Casos Hay Un Agente Implícito 1 Semi Implícito 2 Explícito 3 Para Halliday 1 Es Una Construcción De Tipo Orientado Hacia El Proceso En efecto La Oración Deja Entender Que El País Se Gobierna Bien En Virtud De Una Cualidad Que Posee Él En Si Mismo Sea Cual Sea El Agente Que Se En Cargue De Él En Cambio 3 Es Del Tipo Orientado Hacia La Gente En El Sentido De Que Es La Acción De Ese Agente La Que Está En El Origen De Esa Buena Administración El Tipo 2 La Pasiva Estaría También Orientado Hacia La Gente Pero Mucho Más Discretamente Finalmente Para Dejar El Problema De Las Transformaciones Y Ocuparnos Del Agente Comparemos Estas Dos Oraciones Tomadas Por Rubet A Quien Seguimos En Este Punto Jean Baptiste Afei Plonguea Jesú Dan Lu Juan El Bautista Hizo Sumergirse A Jesús En El Agua Jean Baptiste Aplongue Jesú Dan Lu Juan El Bautista Sumergió A Jesús En El Agua En Los Dos Casos Jean Baptiste Es Agente La Diferencia Entre Uno Causativo Y Dos Transitivo Está Relacionada Según Rubet Con La Noción De Conexión Directa Indirecta En La Conexión Directa La Acción Expresada Por El Verbo Es Concebida Como Un Proceso Global Unitario Particularmente Desde El Punto De Vista Temporal En Cambio En Uno Jean Baptiste Ha Podido Actuar Por Persuasión Indirectamente En Dos Conexión Directa El Objeto Directo Es Interpretado Como Objeto Inerte Pasivo Y Como Agente Autónomo Así Se dirá Yo Reentré El Auto A Garage He Entrado El Auto En El Garaje Y No Yo Reentré Les Invite A Un Salón He Entrado Los Invitados En El Salón La La Oración Yo Surtí Jim Du Bar Yo Joe Sacó A Jim Del Bar Supone Una Acción Directa Sobre Un Jim Convertido En Objeto Caso Diferente De Yo Fé Sortir Jim Du Bar Joe Hizo Salir A Jim Del Bar Esto Explicaría Giros Periodísticos Como Le Ministre A Les Demisiones Son Secretaires D'Etat El Ministro Ha Renunciado A Su Secretario De Estado Que Supone Una Coerción Directa O Como La Policía Ha Suicidado A Stavisky D A A Gracias.